Un nuevo ninja No, no, estoy en la sala A ver dónde están Viene, 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 esta me suena ¿Qué? Es muy buena esto Buena, no va a matar nada, eh No va a matar nada, si queréis hacer ninja bufake Que laburo, yo voy a poner la chapa ¿Está aquí? ¿Está aquí? A ver, dale conmigo Cabe que va a matar Tiro ahí Corre como una putz Cabe que viene Pasoooo que voy ardiendo Esta la unido, esta la unido no me ha visto eh Está en la estrada, ha puesto dos minas, ha puesto dos minas Ha puesto minas, eh Dime que la activa, mira La bomba está volada, la bomba está volada La bomba está volada, la bomba está volada Desactivada Pa' que le mata esto, pa' que le mata La bomba está volada, la bomba está volada Desactivada ¡Estás en toda la bomba! Oh, no tengo nada. ¡Tienes un título! Preparé siempre a la siguiente vez. ¡Ninja de pie! ¡Ninja de pie! ¿Alte la tensión? ¡Oh, vení, vení! Es que no me saco nada. ¡No me saco nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck yeah! ¡Suscríbete al canal! Vamos por delante Prepárense para la siguiente ronda